hola a ver buena a todos y a todas que está pasando que está pasando bueno a ver dije que ves lo que he dicho antes que van a empezar el ex mira dos elens es que es el chiste se aparece una mujer tiene que ser él no está lo decimos de ella él no está aquí dejando dejadme ya en paz avisé hace unos días de que vamos a hacer un directo probando comidita con una caja que me ha mandado que por cierto snack pilot muchas gracias por mandarme la caja una cosa que se me olvidó decirlo en el directo la caja me la mandaron los de snack pilot que son una gente experta en cajas misteriosas de comida rara de por ahí del mundo si queréis compraros una caja o que os envíen una cada mes o podéis suscribir con mi link está aquí os lo dejo también en la descripción si os vais a comprar algo por favor usar el link porque así a mí también me dan dinero y además código descuento del 20% si usáis miguel 20 cuando compréis algo 20% de descuento que no está mal ya está ya he hecho la promo ya he hecho la promo ya podemos comer 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 bueno no he dicho no he dicho quién está aquí pero elenia elenia matías francela vale a estos dos les habéis visto un huevo de veces no me jodáis bueno ya y sí cabrón aquí no pero en todos lados no sois youtubers bueno vamos a comer no los honores de hace así y levantar tachán uu que guapo está aquí es lo mejor que pone tío los pepinillos gigantes que se comen la peña en tiktok de estos que hacen justo es eso creo esto donde es de esto de eeuu vale claro por detrás pone de dónde es cada cosa vale yo diría de sacarlo todo enseñarlo rápido y luego decidió los takis normales originales no los he probado en verdad en mi vida los takis estos estos son de mi barrio literalmente no sé kinder pero con forma rara es que no se ve tío ¿Kinder? pero esto de dónde es un kinder un kinder redondo sí después son como bolitas de kinder dios qué buena pinta tío qué rico esto también es kinder muchas cosas de kinder eh es como el huevo pero aplastao oh chicos mirad es n-word es sale al revés es que me da miedo decir el nombre de esto yo te lo leo leelo uiii sneaker ui escucha tenemos que dejar esto para lo ultimo por que me hace mucha ilusión me cago como me coma eso me cago no escucha vamos a cagar vamos a cagarnos encima así porque takis original takis si pero es original pero aqui nunca la han metido así eso que pone arriba exceso de sodio, exceso no se que es lo que he dicho antes que en mexico como que he visto que lo ponen en todas las cosas que tienen como que se sobrepasan de calorías y eso esto de españa no es de dónde no sé pero está en español será latinoamericano no sé dónde tenéis todo a la de 3 3 estos son takis bueno a dejala peño o sea está muy bueno yo le doy un 6 con 5 de 10 guau va a suspender todo lo demás entonces para mí es un tengo que son takis un 8 matías ponle nota y haces comida perfecta más rápido que me aburteis vale un 6 bueno será por una nota o de crítica a crítica ahora toca si hay todos flaming hot pone flaming hot rancho pero lo pone rollos como ardiendo con que vamos a morir y ya lo bien es que es que pillamos todo muy rojo tiene pinta de que no va a picar con la mano que el color infernal bueno la caca del demonio ahora de 3 va 1 2 1 2 y 3 nada pica no no si pica Yo no lo he pillado Hostia, escuchad No es que pica, es cabrón Pero pica en la garganta, no en la boca Está bueno No sé si es la Vaya captura Hostia, somos retrasados Somos retrasados, hemos sacado todo en la lengua No lo hago otra vez, no lo hago más Tío, a mí me gusta Esto es como ir a la playa Porque vamos a acabar rojísimos A ver, yo le doy un 8,5 Teniendo en cuenta que está muy bueno pero pica como un cabrón No se lo pago por los labios rojos también Mírame los labios Notas Ni aprobado ¿Un 3? Bueno, hay gente que no le gusta el picante, respetable Vale En algún momento Hostia No jodas, es musulmán Para Siguiente producto multinacional Chicos, fijaos En ese texto que claramente se lee Vale, chicos, vamos a probar los chocobomb A la de 3, que nadie diga bomba Ya lo hemos dicho Es que es un bombón Con sabor explosivo Explotará en tu boca Explotará el sabor en tu boca Editor, por favor, no pongas una bomba cuando me lo mete en la boca A la de 3, 3 Está bueno Sabe algo que tendría tu abuela en Navidad Esto va a durar 3 horas en mi casa Esto no lo vamos a comer seguro Está bueno Es una mezcla entre el Kinder Bueno y el Ferrero Ya veis, vaya combo, chaval Como un barquillo relleno de chocolate Para mí Y aviso que a mí no me gusta mucho el chocolate Para mí es un Le estoy poniendo 8 a todo Es un 8 Este para mí ha sido el mejor de momento Le doy un filtro Puto Frank, el rito me gire Ahora toca Kinder Creamy ¿Qué habéis hecho? Kinder Creamy Creamy, creamy So much Oh my God Ah, que lleva arroz Kinder que lleva arroz A lo mejor arroz con leche Es lo que te iba a decir Creo que es una mezcla de arroz con leche con Kinder Kinder venezolano No, India Pone no sé qué de India Es de la India, claro Ferrero India Si lleva arroz tiene que ser de la India, tío Mira, señalo No sabe nada el arroz Claro, porque es el arroz frito este que también dice Areales Hermano, como los chococrispys pero blanco Son literalmente espermatozados Parece... Encima en un huevo, tío Tío, parece que está infectado Parece algún culo fermentado, tío Es verdad que no tiene muy buena pinta, eh No tiene... Formación de esperma No tiene muy buena pinta, que digamos Tío, que son chococrispys pero blancos ¿Os podéis callar? A ver, no, seguro que está bueno, fuera coña Sí, mira, tiene debajo chocolate Sí, no, eso está bueno Me habéis saltado, eh Muy feo No, requesón, dice, no Dios mío, mía Esto es una puta mierda A ver, está bueno, sí Pero está bueno porque es... O sea, han metido una capa entera en hozillas Le han puesto encima Tres ganas de arroz y han dicho ¿Ves? Es un puto pegón de docilla y han dicho Vamos, platón del año No se lo han currado nada Escúchame, que lo arrabañemos con un taqui Venga, avócenlo Venga Avócenlo Qué buena idea Diarrea Tutu, está bueno, eh En algún universo paralelo está bueno Sí, en la India Chicos Volumen eterno Yo voy más fuerte, tú ¿Qué coño haces, Matías? ¿Qué es tan combinado, tío? ¿Qué es tan muy gastrosa que sabe a jamón de pavo? Cheto Flaming Hot Combinamos Literalmente Ahora es un vídeo Nikocado a bocado Ahora sí Qué asco Nikocado a bocado pensando que haces de cenar Tienes que llorar como Nikocado a bocado De decir que se te ha ruido la vida Mientras te comes, lo más asqueroso posible Fuera coñas Yo no digo nada Lo pongo así como de opinión En la mesa Yo creo que hemos comido suficiente Como para bajarlo un poco con líquido Fran, buena idea, buena idea Ante ustedes Red Bull sabor Melocotón No se ve, pero da igual Pone ahí peach Y el toro arriba Ya está ¿De dónde es? No sé Pero aquí pone una palabra que es literalmente Persikosmak O sea, esto es Es alemán O es alemán O es holandés Yo qué sé Una de dos A ver A ver A ver A ver A mí Es que en general el Red Bull no me gusta mucho La verdad Las bebidas energéticas en general No soy muy fan No has tomo mucho Literalmente lo mismo Opino lo mismo Es un Red Bull que sabe ligeramente al melocotón Batido Batido Hostia, un bala batido Qué buena idea, chicos Para no cagar ¿Se alejica al melocotón? Qué pringada Se la no puede Pues es alejica al melocotón ¿Segura? ¿Quieres probar? Estoy muy segura Para la visita solo No, la verdad No me apetece A ver No, muy importante No está malo, tío Le doy un cuadro Vale, siguiente dulce Kinder Tronky Pone Tronky Y es como un tronquito de Kinder ¿Sabes lo que es esto? El tronco del Clash Royale Hostia, tú mi pene ¿Queréis? O sea, dices mi pene Y después procesas a decir ¿Queréis? Es que es literalmente mi pene Ahora me apetece más ¿Quieres? ¿Quieres? Estaba pasado Sabe Sabe que lleva en la caja dos semanas A ver, está bueno También me sabe como a Navidad ¿Por qué? Barquillo Barquillo con nocilla por dentro O algo así Vamos a decir Todos la nota a la vez Para que no se entienda nada Una vez y ya está Una, dos y tres Siete No puede ser Yo, yo siete Yo no Dí que sí, dí que sí Así, sí Sí Ahora vamos a probar M&M's M&M's M, vamos a probar M Chicos, eso ya lo hemos probado Pero no está grabado Así que no hay pruebas No sé de dónde De Nueva Zelanda Te lo he dicho A mí el coco no me gusta A mí el coco no me gusta Ah, es sabor coco Que feo, ¿no? Los colores Son daltonismos, tío Es verdad ¿Cómo ven los daltonicos los colores? Vamos a ver Vamos a ver lo que come la gente En Nueva Zelanda Pero, ¿sabor coco? ¿En serio? Hostia, sí que sale a coco, ¿eh? Hostia, sabe a requesón A requesón, no Hostia, sabe a mierda Hermano, que huele la mano A, 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 avellana No, no, la hay la mano ¿Por qué huele tan mal? No, huele la bolsa Escúchame la bolsa Elige tu futuro Elige tu Elige 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 A ver, saben a coco Tan bueno La bolsa huele a puto Mierda O sea, huele Huele a culo sin lavar No, no, no Hostia, que estoy jamás Elige No, esperan, te acabas de humillar un montón Te lo juro por mi vida Eh, mira, yo quiero hacer eso ¿Cómo? ¿Eh? Tu madre cuando Fran, píllalo Fran, píllalo No, no Otra vez Yo me estoy comiendo todo Soy puro barro Vale Yo me estoy comiendo todo Yo me estoy comiendo todo Me la pelas, tío ¿En serio? ¿Pero por qué? ¿Por qué se ha ido, tío? Mira Bueno, le robé el sitio Wow A ver yo A ver, a ver yo Vale, creo que ya sé lo que es esto ¿Conocéis la barra Mars? La marca Marte Tienen como unas barritas Que bordé toda mañana de caramelo Y no sé qué Yo nunca la he probado Esto es como De esa gente Pero versión como barquitos Enseño uno Son Son bien feos Chavales, chorrea por dentro Mira, mira, mira el caramelo Esto está muy bueno A mí te lo me gusta tanto Me parece muy empachoso A mi sitio Barquillo con caramelo por dentro Esto sabes cómo te lo podrías comer Como si fueran cereales Lo echas en la leche No, es una locura Miguel te entra diabetes En Bob Diaz También es verdad Que me he comido dos Y ya no quiero más Claro, es que te comes uno Y ya no cenas Nota Seis y medio Pero si has dicho que está buenísimo Es que lo he pensado Y no me quiero morir Bueno, yo le doy un tres a este Bueno, siguiente Elenia, por favor Sneakers No, he dicho sneakers ¿Estás segura que lo has dicho bien, Elenia? Sí, no lo voy a repetir Porque... Por si acaso Es que ¿Quién le pone este nombre A una marca de chocolate? Encima en Estados Unidos Claro, son de Estados Unidos Por lo menos la marca No sé esto de dónde son Nueva Delhi Nueva Delhi No me jodas De la India, chavales Uno de fresa y nata Y otro de pistacho ¡Qué bueno! ¡Holo! Es como 3D ¿Qué cojones? Ven a te polla Todos los dulces Todos los dulces de Indúes Son muy feos Es que parece un pene otra vez, tío ¡Holo, chavales! Mira, es un... ¡Oh, guau! El caramelo, guau Este se supone que sabe a fresa y nata Pero es de chocolate y caramelo Yo no entiendo nada A ver Está buenísimo Está buenísimo ¡Uy, sí! Oye, qué raro Sabe a todo a la vez Fresa, nata, cacahuete Chocolate, caramelo ¿Qué les pasa? Eso está bueno Está muy bueno Oye, yo quiero que vendan esto aquí ¡Nota! ¡Ocho! ¿Notas? ¡Nueve! ¿Nueve? ¿Le acabas de poner un nueve algo? ¿Por qué haces así si tienes un micro? ¿Le acabas de poner un nueve algo? Mira, te lo dicen los boys Bueno, que sí, que te calles Ahora procedemos a el otro Bueno, eso Que es sabor pistacho Esto sabe a pasto de dientes ¡Hostia, qué bueno! ¡Bien! Matías, di lo que te parece Conforme lo mastique un poco Huele a romero Es verdad que huele como a... Sí ¡Uy! Y a pollo ¿Qué coño es esto, tío? ¡A pollo, dítero! A ti me encuentro hay un sabor a puta mierda Sí Opción uno Nos lo han mandado a cauducado Opción dos Los hindúes han comido tanto picante Que ya no saborean nada Y les puedes dar de comer Un trozo de cemento Y dicen Te tiene que gustar En plan, te puede gustar Sí Es particular Tiene un sabor particular Pero a mí no me ha gustado Tres Vale, chavales Se viene el momento Después de haber probado todo eso Llegamos a lo que realmente me hacía a mí ilusión Chicos Pimientón gordón Agrio Sour Pickle Gigante Un pedazo de pepino Bien gordo Joder Un rollo Un pedazo de pepino Bien caldoso He visto muchos vídeos De chicas blancas americanas En tiktok Comiéndose de estos rollo Como si fuera Otra cosa Ah, he visto como de esos Sí, yo también he visto de esos, eh Esto A ver Huele literalmente a los pepinillos del McDonald's Pero es uno entero Hostia, pero yo quería que era una chuche No, no No, es un pepino Mira, mira como Mira como asoma la Es tímida Es Rick No jodas, es literalmente Es Rick Nos vamos a comer a Rick Oh my goodness Hostia puta Uh, el caldillo este me lo bebo yo tú Mira, 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 mira Mira la piscina de puto pis Ahí vamos, eh Hostia, que puto asco, tío Joder, como es torrea Hermano, a mí me gusta, tío Esto es lo que te comes A las 4 de la mañana Cuando vuelves de fiesta Y dices Dios Sí, sí, joder, sí Por Dios ¿De ti no te gusta? Es que es muy fuerte, tío Un bocadito chico, aunque sea, ¿sabes? Frank, dentro de lo que cabe Es cometible al menos el cabo O sea, como revuelto Hostia, como la gente de TikTok Que dice Chicos, me lo como Chicos, ya casi me lo como Chicos, estoy a punto Que no, que ya voy, chicos Voy, voy No Cabrón, te has comido medio A ver el deep throat A ver el deep throat El puto bocado Acaba de subir la testosterona Un 96% Hijos de la gran puta Saquen clip de qué Córtate ya o te mato Espero que se vea Hermano, eso parece No parece de verdad Tío, qué mal Memeao, mamá, memeao Memeao Es amarillo, tío Memeao del chaval Que solo come escalope Hijo de puta Memeao del que no le gustan las verduras Acabo de ser ¿Quién es el que más jodido Acaba de aquí? Yo, seguramente De aquí a dos horas Me voy a descomponer en el váter Me voy a transformar en Ditto Bueno, con tanta comida Se me olvidó completamente Despedir el vídeo Así que espero que lo hayáis disfrutado Si queréis una caja de comida guapa No olvidéis ir al link De Snackpilot Que tenéis en la descripción Y usar el código Miquel20 Para un 20% de descuento Let's fucking go Gracias Y nos vemos Jajajaja Jajajaja Jajajaja